Hola, 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 mua, hola Pues hoy os traigo un vídeo completamente diferente que se me ocurrió gracias a mi querida amiga Megan Resulta que ha estado de luna de miel en México ¿Y qué tiene México? Aparte de unas playas espectaculares, una cultura increíble y una gente maravillosa Una comida que ya mueres de rica Entonces me ha tenido una selección de cosas, tanto dulces como salsas Como cosas así variadas de picoteo de México y las voy a probar pero en plan a ciegas Son cosas completamente diferentes a las que comemos en España Ya sabéis que la comida mexicana, si no os lo digo yo, es muy picante Pero no picante de, ay me pico un poco la boca No, picante de que mueres He estado en México y aparte que la comida me apasiona A mi me encanta el picante, wow, para aguantar ese picante Así que hoy tengo la ayuda inestimable de Yes, yes De una mano Pero que mano más pequeñita De mi señor Zenfogos Que va a ser el que me vaya dando las cosas Me voy a poner un antifaz Pero es que la verdad no me quiero apostillar el maquillaje Así que simplemente pues voy a cerrar los ojos Voy a intentar a ver a quien me sabe Lo que me dé Y vamos a ver las caras que pongo Y qué sale en este vídeo Así que si te quieres reír un rato Porque me voy a reír y voy a sufrir Porque también voy a probar salsas Pues nada, cállate a ver el vídeo Y si es la primera vez que me ves Pues nada, suscríbete Que ahí me das una alegría Así que empezamos Huelo a nachos Pero no sé dónde están A ver, mientras el señor Zenfogos Empieza a abrir las cosas Aquí hay un montón de cosas O sea, no estoy mirando, ¿vale? Así estoy palpando lo que es Voy a empezar a abrirlas Y voy a empezar a probarlas Yo voy a tener los ojos cerrados, ¿vale? No voy a hacer ni crampa ni cartón Y obviamente eso está cerrado Yo no le he probado ni quiero ni puñetre Así que, Alan, empiezo ¿Tienes agua? Eh, no, no, sin agua No por Dios Esto es a tumba abierta Bueno, no sé por dónde vamos a empezar Yo voy a seguir tú un cago Esta es la menos picante, la negra Pero no me lo digas No, 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 no Que tú no sabes lo que te voy a echar Aquí tenemos cuatro tipos de salsas De las cuales la chica Zenfogos Vamos a putearla un poco Pásate pa' esto Sí, es lo que hay Entonces, ella no va a saber Si le voy a dar una que es extra picante Luego hay una que es muy picante Otra que es... Y otra que es suave Vamos Ya, pero es que el menos para un español es que te muere Y el muy picante es que a lo mejor... Entonces, pues bueno, vamos a... Pero me da igual Vamos a ver por dónde empezamos Poco, ¿vale? Sí, sí, poco Poco calor y me he empezado ¿Esto no es? Seguro que te has pasado ¿Qué? ¿Qué hago en... Seguro que te has pasado Primera prueba y no funciona Ay, no Huele, re joder Uh, uh La picante es de aquí Pero a picante no Me has dado el peor Tú prueba ¡Auble la boca! Hijo de la chingada Es que huele, huele al infierno Nada, no, no, no Tienes que comer el nacho Entero Ya ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! No sé lo que es el tabasco Es falta de naranja En comparación Este va a sacar ¿Sabes por qué? No, no, no A ver, ¿por qué? Seguro que es la media huevo Toma No sé cuánta cantidad has echado Pero tengo la boca que no la siento Como me pica la lengua y los dientes Estoy pensando que el vídeo Que lo cancele el vídeo Ay, coño, que ya aguanto Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Lo carga el diablo Bueno, vamos a echarle un poquito Te dejo leer, esto no huele mucho ¿Me estás dando nervios? Uy, coño No, no, desde aquí ya Me está picando ya No, 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 todo, ¿eh? Está más ácida Me da aquí y no me va Sabe, Google, sabe, sabe La tipica salsa verde, que le llaman yo La salsa verde de los chiles serrano Muy bien, justo, salsa verde ¿En serio? Sí Toma Ay, no siento la lengua, espera Ay, tampoco te dije que no te me quedaba más Oye, yo me lo estoy tomando contigo, ¿eh? Tengo la puta lengua que me arde Que conste Seguimos con la tercera salsa Ay, ¿me gusta la leche? No Sí, por favor Lo siento Delsifica el agua, te doy otro vaso y ya No sé si lo sabes, pero cuando Fica algo mucho es mejor Claro, he dicho que lo hago No he probado algo así en España, en México, sí, pero Uff, no aquí A ver si quieres, huélelo Uh, uh, no Venga, vamos Clau No Venga Uh, o sea, ¿tú sabes cómo huele eso? Mira, lo voy a morder del lateral Que me va a sentar algo como... Este lo tienes que tomar entero, ¿eh? Sí, sí Una que no y una que tampoco Mira, el otro te voy a poner pequeñito, ¿vale? Ve más agria Esta me gusta Pica, ¿eh? No, es que tengo una poca anestesia ya Tengo el labio de abajo Uh, estoy cortando los moros así Y vamos a ir por la última ¿Para qué vamos a variar dándome algo de chocolate? Por la última y la mejor de todas No La última es la que más pica No No te creo Es la más suave Es la que más pica, ¿verdad? No Es la que más pica, ¿no? Que nombre que no Tiene poco Sí, tiene poquito Se me atrofió al sentido del ufax Venga No huelo Vamos Puede que sea que tenga la boca anestesiada completamente Y que tengo unos morros que me arden Picaba, pero para mí la primera La primera, la segunda o no No, para mí la segunda La segunda era la más picante Y fíjate que decía que era el nivel suavecito Que era la última por era la media La última era la más picante de todas Y que va ¿Y la primera? La primera decía que era la más ove ¡Ja! Sí, pues había apreciado Picante de cojones Ahora vamos a por otro Que es una pinta horrible A ver No va a ser peor las salsas Abra la boca Ay Es como ¿Cómo se llama esto? Un barquillo ¿Barquillo de chocolate, no? ¿Qué? El chocolate está distinto ¿Sabes que un chocolate con café? No es picante ¿Eh? No es picante No, bueno, menos mal Por favor, gracias mexicanos por no tener algo picante Venga, sí, entonces está rico Sí El chocolate me está distinto de aquí Venga Se me ha caído ¿Qué te ha pasado? Nada, nada No ha pasado nada ¿Se te ha quedado suelo? Bueno, estaré arreglando los tres segundos Ya sabes Tres segundos Se suele tomar esto en navidades Vale, abre la boca Polverón Turrón Mazapán Abre la boca Giras que arriba Uy Es como a un polverón Pero, ¿a qué sabe? No, polverón, no Como anís Ay, dice que ya cacahuete Que mexicano es cacahuete ¿Qué sabe la cacahuete? Bueno Ahora sí Ahora que lo dices Oye, a mí con mi Laura nada Laura Poussini es una gracia Oye, nada de dármelo así boca arriba Como si fuera un perro, ¿eh? Por favor Ay, hay que partirlo Chocolate Sí, exacto Pero De un sabor rarísimo ¿Qué tal es porque está menos azucarado con España? ¿Qué tal es que está menos azucarado? No Yo no diría que está menos azucarado El chocolate negro Pero tiene que tener algo Ah, ¿ves esto? El chocolate de la solead El chocolate de Oaxaca Lleva azúcar, cacao, vainilla y almendras Bueno, a mí me sabe que tiene algo más Ay, bueno, mira El chocolate ha mitigado un poco el ardor, ¿eh? Que tenía Sí, no más Es que es un poco raro Que le voy a enseñar a la cámara Te hay que apretar Madre mía Tienes que chuparlo, ¿vale? Esto sí que te va a llamar mucho la atención, ¿eh? No tengo ni idea de qué puede saber ¿Me lo has echado? Tengo que lamer yo Tienes que lamerlo tú Tiene que ser dulce o algo ¿Qué es esto? Ay, que me suena esto, ¿eh? Yo lo voy a probar Ay, nos lo daba Paco, este amigo Tamarindo, creo que es Ah, tamarindo Pues tiene pinta ¿Ahora que lo dices? Pelón, pelo rico Mira, se llama tamarindo Oh, muy bien Sí, se llama tamarindo Solo que a mí Pulpa de tamarindo No me va Y vamos a por el último Ay, harina, picante Me lo sé yo ¿Muerdo el amo? Esto es la meja Venga, tío ¿Cuántas veces me voy a hacer más broma? A ver Muy bien ¿Qué te parece? ¿Qué tal está? Está de plástico ¿En serio? ¿Usted es leche o caramelo? No tengo ni idea ¿Valecha de caramelo con leche de cabra? Ah, verdad Caramel, caramelo así no me va Entonces mira, prueba la A mí es que el caramelo no me gusta El chocolate de la soledad no está mal Es el sabor No Con un caco distinto Y el bocadín, eso El bocadín Y lo peor, la salsa del demon O sea, no, lo peor No, a mí me encantan las salsas Las utilizaré para comidas mexicanas Pero hay que echar ¿Me has echado mucho en los nachos? Bueno, sí, un poquito ¿Y para ti cuál ha sido el mejor y el peor? El más, por ejemplo, de las salsas El más picante El que decía suave Era el más picante de todos ¿Es alguno? Sí No, el primero, el primero El primero Y luego, lo más rico ha sido el bocadín Bocadín muy bueno Y luego, en cuanto a sabor raro Quizá el mazapán También el sabor raro El de tamarindo Porque no se ha acostumbrada Pues es tamarindo El tamarindo tiene un sabor muy característico Pero bueno, pues hasta aquí He probado productos mexicanos ¡Tarán! Muchas gracias, señor Cienfuegos Un aplauso muy grande para Zafato Y me he intentado poner cosas súper picantes Me he pasado ahora mismo el picor O sea, yo creo que Tengo que tener Mira, el labial ya Se está yendo a tomar por saco Pues hasta aquí el vídeo de Probando dulces mexicanos Y también eso es así Probando voy Probando vengo, vengo Probando voy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Probando cosas y dulces mexicanos Espero de corazón Que os haya gustado Si es así me deis un me gusta muy grande Y no olvidéis de suscribiros a mi canal Y mis redes sociales Las dejo por aquí Como siempre Para que no me pierdes la pista Me ha encantado grabar este vídeo Aunque he sufrido un poco Pero bueno Y ya nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!